El Ayuntamiento Generaleño participará en el concurso de desarrollo local sostenible a través de modelos de gestión de residuos municipales del IFAN. En el mismo se pretende hacer un intercambio de experiencias de las 81 municipalidades, y en el caso de Pérez Celedón, la intención es que se comparte el modelo exitoso que tienen para el tratamiento de la basura. La alcaldesa Vera Corrales explicó que desde el cierre del vertedero en Lomas de Cocorí, en diciembre de 2011, el municipio inició todo un proceso para el traslado de la basura y así disminuir la cantidad de los desechos. Indicó que a pesar de los cuestionamientos de algunos regidores, se lleva a cabo el traslado de los mismos a otras partes del país, y cada vez se generan menos toneladas. Corrales indicó que eso significa que el programa de reciclaje está dando buenos resultados. Faltan mucho, por sensibilizar aún a la población, creo que hemos avanzado, y eso se ha notado en la cantidad de toneladas que se mandan al relleno sanitario, que la contratación ya no nos dura un año, sino que nos dura más de un año. Entonces, en ese caso podemos comprobar que hay una disminución en la basura que mandamos al relleno, porque estamos separando. El IFAM nos ha mandado una invitación a postularnos a un concurso. Este tipo de experiencias positivas, afirma, son las que la hicieron acreedora a la municipalidad de concursar. Tenemos la oportunidad de participar en un proyecto que nos podría permitir obtener financiamiento de afuera, internacional, para poder seguir trabajando el tema de los desechos sólidos. Entonces, es muy bonito para mí que se tome en cuenta a Pérez Celedón, porque sea como sea, tenemos una experiencia ya creada en este tema, y estamos haciendo esfuerzos todos los días para poder lograr ser mejores en este tema. Entonces, esperamos postularnos y poder participar, ¿verdad? Y ya les vamos a informar más adelante cómo evoluciona el proceso de la postulación. Asimismo, indicó que ganar el mismo podría hacerse creador de un financiamiento, para continuar con este tipo de trabajos. Son varias las que el IFAM invita a participar. De ahí nos postulamos y nos pueden escoger como candidatos. Entonces, es como una precandidatura para el concurso. Entonces, estamos en ese proceso que debemos pasar ese filtro primero, que es el de aquí, el del IFAM, para poder ir al otro. Pero es ya un honor que nos tomen en cuenta para algo. La alcaldesa indicó que esperan que los buenos resultados que están obteniendo en Pérez Celedón puedan ser replicados en otros cantones.